Bienvenidos a este nuevo top 5 de Geeknight Games. Aldo, cuéntanos un poquito de qué va a tratar este top 5. Este top 5 va a ser un poco diferente. No vamos a hablar de un juego o de juegos particulares o de una categoría de juegos, sino de diseñadores. Nuestro top 5 diseñadores. Así es. ¿Qué criterios usaste tú para elegir a los diseñadores? Mira, pude haberme ido por la ruta sencilla de qué diseñador me gustan más sus juegos, pero traté de hacerlo lo más objetivo posible e hice mi formulita extraña. Tomé en cuenta el porcentaje de juegos creados, bueno, el porcentaje que se crea entre juegos creados y juegos exitosos. O sea, puede ser un diseñador muy prolífico, pero a lo mejor solamente dos de sus juegos fueron verdaderamente exitosos. ¿Y cómo determinas que un juego sea exitoso? Por su calificación en Board Game Geek, a re superior a 7. Ok. Ok. De ahí, tomé en cuenta qué tanto impacto en el hobby tuvieron sus juegos, qué tan innovadores me parecen, y finalmente unos cuantos puntitos por si me gustan o no sus juegos. Ok. Ok. De ahí, saqué los 5 mejores, y luego en base a sus galardones y a lo que creo que aportan al hobby, los enumeré. Ok. Yo lo que hice fue simplemente ver o pensar cuáles diseñadores creo que son más, que se han mantenido como actuales. Ok. Por ejemplo, Klaus Tuber ganó, ganó 3 o 4 veces juego del año, pero después de Catan, como que ya no ha hecho. Sí, prácticamente lees Catan y ya. Alan Erremun, tiene 2 juegos del año, tiene 2 juegos del año, pero igual ya no se ha mantenido actualizado, entonces que muestren versatilidad, puedan diseñar en varios géneros, con varias mecánicas, eso fue básicamente lo que yo tomé en cuenta. Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestra lista. Así es. Para quien no ha visto estos videos, ¿qué es lo que hacemos? Tanto Aldo como yo damos nuestro top 5 personal, luego discutimos un poco y tratamos de llegar a una conclusión del canal, para que sea el top 5 de Geek Knight Games, no el top 5 de Aldo ni el top 5 de Josh. Así es, un top 5 definitivo. ¿Te parece si comienzo yo? Ok, adelante. Bueno, entonces en mi top 5 diseñadores, ahorita discutimos por qué los puse en cada lugar. Muy bien. Pero número 5, Seiji Kanai. Ok. Diseñador de Love Letter, My Star, Say Bye to the Williams. ¿Creías que iba a estar este en mi lista? Sí. Lo esperaba más alto. Eso sí tengo que decir. Lo esperaba más alto. Número 4, Martin Wallace, un diseñador de la vieja escuela, que se ha mantenido actualizado a mi parecer, diseñador de juegos clásicos como Brass, London y algunos de mis favoritos, como Ankh-Morpork, ¿sí? Y Onward to Venus también. Número 3, Stefan Feld, un diseñador de juegos bastante pesaditos. Sí, tengo mis comentarios al respecto, pero ahorita ok, te hablamos. Muy bien. Número 2, Antoine Bossard, ok. Uno de nuestros favoritos, seguramente también estará en tu lista, sospecho. Xenwander, Sakenoko, Hanabi, de hecho en mi lista es el único que ha ganado premio al mejor juego. Ok. Y número 1, Uwe Rosender. Uwe Rosender. Deseñador de caverna, festín de Odín, la ruta del vidrio, bonanza, y muchísimos otros juegos. Muy bien. Va a estar interesante ponernos de acuerdo. A ver, ¿tú qué tienes? Mi número 5, tengo a Eric Lang. Ok, sí, claro. Deseñador de Quarriors, Dice Monster, Blood Rage. Uh-huh. Número 4, Matt Leacock. Uh-huh. Ok. Deseñador de Pandemic, Pandemic Legacy, Forbidden Desert, Forbidden Island. Ok. Número 3, Richard Garfield. Uh-huh. Obvio. Creador de Magic the Gathering, King of Tokyo, King of New York, Netrunner, Trouble Rally, El Grand Almuty. Uh-huh. Número 2, Seiji Kanai. Ok. Creador de Love Letter, Los Legacy, My Star, Chirimeyes, como tú ya lo mencionaste. Y número 1, Antan Bausa. Ghost Stories, Kanabi, Seven Wonders, Takenoko, Tokaido, Samurai Spirit. Ok. Tiene bastante influencia en nuestra colección. Coincidimos en 2. Bausa y Kanai. Yo a Kanai lo puse en el número 5, porque me gustan mucho sus juegos, y creo que, como lo mencionamos en el perfil, ok, hizo una revolución, ¿no? O a partir de sus juegos como que se popularizaron los microjuegos, ¿no? Por la influencia japonesa como que los microjuegos se han popularizado. Entonces me parece que es muy versátil, tiene juegos, o sea, si puedes diseñar un juego con 16 cartas, me parece que es un buen diseñador, pero además tiene juegos colaborativos, sus juegos son muy interactivos también, que generan mucha interacción entre los jugadores, entonces por eso yo lo incluí, pero no se me hace así tampoco como que súper innovador, por eso yo lo puse en el número 5. Bueno, fue el primero que metió toda esta ola de microjuegos, como tú lo dijiste. De hecho, yo por eso lo subí un poquito más, porque para mí fue el que abrió toda esta gama, estábamos en un periodo donde eran juegos pesados, estilo Catán, grandes, etc, etc, y me parecía que mientras más tuviera un juego, mejor era. Y llegó Seiji Kanai y les dijo, ¿saben qué? Se puede hacer con 16 cartas sin ningún problema y creó toda una nueva gama de juegos que hemos estado disfrutando, el grado que ya hasta parece excesivo a algunos, que hasta parece que hacer lo pequeño es lo único que tienen, por ejemplo, lo de los que son como área control, que son espaciales, que son cajita chiquita, y todas esas cosas, que en realidad deberían ser juegos grandes y están muy forzados a ser pequeños y además me parece muy buena la calidad con la que hace el mantenido, saca juego y tiene su sello, tiene su calidad, es bueno y se juega muy muy fácil. Así es, muy bien, y tú lo tienes en el 2, en el número 2. Tú en el 5 pusiste a Eric Lang. Fíjate, Eric Lang es el que lamenté no haber incluido en mi lista, ese para mí también es uno de nuestros, uno de los favoritos también, que continuamente estamos hablando de él, ¿sí? ¿Tú por qué lo incluiste en el 5? Me parece que es uno de los más representativos de la nueva gama de diseñadores, ¿no? Te dicen, Eric Lang está trabajando en este nuevo juego, inmediatamente la comunidad se emociona, quiere saber al respecto y los trabajos que ha hecho, si bien no le han dado un premio como tal, son muy importantes, Blood Rage fue uno de los juegos más apreciados por la comunidad, maneja mecánicas diferentes y las integra muy bien, Warriors que evolucionó en Dice Masters que se convirtió en todo un fenómeno que inclusive en algunos lugares está compitiéndole a Magic the Gathering, ¿no? En especial por los daditos, cómo se ven y demás y los mecanismos muy limpios que juegan. Entonces me parece que es un diseñador que sabe lo que hace y lo contactan para eso precisamente. Quizá ahí es un poquito de su falla, es bueno, pero siento que muchas veces se detiene nada más a lo que las compañías le dicen que haga. Ahora, algunas veces nunca he sentido como que es su propuesta completamente como por ejemplo Seiji Kanai, Antoine Bouzai y demás. Ahora hay otra cosa, Eric Lang ahorita ya está trabajando con Cool Mini or Not de tiempo completo, ¿no? Y todos los juegos que va a sacar ya van a ser de Cool Mini or Not. Ya los nuevos títulos que Secrets, el que acaba de diseñar con Antoine Bouzai, Viteria Masterminds, todos ya van a salir con Common, ¿no? Y le están pagando buena lana porque está diseñando con ellos. O sea, que es muy bueno. Pero ahí entraría entonces hasta qué grado él tiene permitido innovar, ¿no? O experimentar porque ya es la marca la que le está poniendo las barreras, no es tanto su diseño. A lo mejor tiene libertad total, no lo sé, pero sí también tomé esa cosa en consideración que muchas veces trabaja bajo comisión lejos de él mismo proponer su diseño y llevarlo a alguna compañía. Ok, muy bien. Sí, ahora, número cuatro, yo puse a Martin Wallace. Martin Wallace. Y tú a Matt Leacock. Matt Leacock. Ahora, por volumen de juegos, Martin Wallace me parece mucho más prolífico que Matt Leacock. Pero Matt Leacock es más exitoso que Martin Wallace. Sí, sí, Martin Wallace tal vez no sean del todo populares, pero que han mostrado mucha versatilidad. Desde juegos chicos de dados como Hitsy Road a juegos enormes como Onward to Venus que ocupa toda nuestra mesa, ¿no? Y un juego muy épico de muchas horas, pero tiene algunos clásicos, Brass, London. Estuve un poquito renuente en poner a Matt Leacock, la verdad. ¿Por qué? Porque me parece que ahorita en este momento está sufriendo lo mismo que el diseñador de Catán, Closed Tuber, por ejemplo, donde lo que sale es Pandemic. Pandemic esto, Pandemic aquello, pero ya no es tanto un nuevo juego, ¿no? Sí. Me parece, la razón por la que lo incluí es porque gracias a él se empezaron a generar una nueva ola de juegos que ha atraído más gente, que son los cooperativos. que inclusive ha abierto la puerta para que sean juegos que se utilizan para introducir a las personas al hobby. Eso fue lo que me ayudó a rescatarlo, pero sí, sí sé, estoy consciente que le pesa muchísimo la sombra de Pandemic y toda la explotación que ha tenido. Incluso Forbidden Desert, Forbidden Island es básicamente el mismo juego. Así es, muy bien, ahorita hablamos más de él. Número 3, Richard Garfield pusiste tú. Yo puse a Richard Garfield, ¿sabías que tenía que estar en la lista en algún momento? Cuéntanos de Richard Garfield, a ver. Richard Garfield, bueno, hay un video que dediqué completamente a él, el link va a estar aquí abajito para que lo puedan visitar. Richard Garfield es el creador de Magic the Gathering, King of Tokyo, King of New York, son juegos que han impactado muchísimo. Estamos hablando que Magic the Gathering desde 1993 hasta la fecha se sigue evolucionando, la gente lo sigue comprando, nuevos jugadores entran al juego, algunos se van, otros regresan, se genera todo un fenómeno mundial y King of New York y King of Tokyo se han mantenido como los mejores introductorios en varias listas. En la nuestra tienen que ver el top 5, pero siempre que se dice cuál es el mejor juego para introducir a una persona tiene que salir King of New York o King of Tokyo en algún punto. O sea, se me hace también obviamente Magic es un diseño genial, o sea, como diseño, igual no estoy muy de acuerdo con el concepto de mercantil, ajá, sí es, pero el juego en sí, el diseño es una genialidad. Se le aprecia mucho en cuanto a ser referente para poder diseñar a un juego de mesa. Ok. Robo Rally, Netrunner, Dalmuti, son juegos divertidos, relativamente sencillos y siempre que te dicen Richard Garfield está trabajando en un nuevo juego, te emocionas, lo quieres conocer. Quizás no siempre es un éxito, pero sí te llama la atención y te hace querer ver y descubrir cuál es la temática del hecho juego. ¿Y por qué lo dejaste en el 3 entonces? Porque tanto Seiji Kanai como Antanbausa me parecen muchísimos mejores diseñadores y han aportado todavía más al juego. Seiji Kanai, te digo, creó toda la revolución de un nuevo concepto de juegos y Antanbausa me parece uno de los diseñadores más versátiles que hay en el mercado. Ahora, Richard Garfield inventó un género, ¿no? El de los juegos de cartas coleccionables, que ese también es un gran aporte, de los que tenemos pocos han hecho eso, ¿no? Yo en el 3 puse a Stefan Feld. Stefan Feld. Ahora, estoy consciente de que los juegos de Stefan Feld no son para todos, no son muy que te inviten a jugar, tienen muchísimas reglas, muchísimos objetivos, muchísimas cosas que hacer, pero algunos juegos como los castillos de Burgundy, como Trajan, se han convertido en unos títulos bastante populares. Te voy a decir por qué no lo considere, porque Stefan Feld, aunque me parece un buen diseñador, siento que sus juegos son una colección de mecanismos, nada más. Que sí tiene su mérito hacerlos funcionar todos en conjunto, pero siento que nada más es de ah, este mecanismo me gusta, lo pongo aquí, este, acá, y muchas veces eso rompe, no entiendo por qué saco puntos por tirar dados, prácticamente. Eso se ve en algunos, en Trajan, en Bora Bora, pero por ejemplo en Castles of Burgundy, todo es gira alrededor de construir tu país, entonces ahí, aunque tiene muchas mecánicas, me parece un juego más elegante, el más elegante de Stefan Feld. De hecho es el más preciado que tiene. Así es, Y yo en el número 2 puse Antoine Bossard, tú lo pusiste en el número 1, hablamos un poco más de Antoine Bossard. Antoine Bossard me parece que es uno de los mejores diseñadores que tenemos por lo mismo que dije, es uno de los más versátiles. Takenoku no se puede comprar con Seven Wonders Hanabi, con Samurai Spirit Ghost Stories, con Tokaido, y así podemos continuar. Y además esos juegos le han dado premios, no es nada más de que hayan sido buenos, sino que han sido reconocidos y además ha demostrado una versatilidad tremenda para poder crear juegos. Sí, así es, por eso se fue a mi número 1. ¿Por qué lo pusiste tú en el número 2? Porque me parece todavía más prolífico, también más versátil, versátil, u ver Rosenberg. De verdad, más versátil. Pueden ser juegos muy ligeros, como Patchwork, o juegos muy, muy pesados, como Caverna, o como Festín de Odín. Bueno, de hecho, Patchwork fue como una, en lo que sacaba, Festín de Odín, o Baren Park, en lo que sacaba, Festín de Odín, ¿no? Pero tiene juegos, o sea, muy complejos, o también juegos muy elegantes, muy sencillos, como Bonanza también, por ejemplo. Te voy a decir por qué no puse a Uwe Rosenberg. Lo consideré, y de hecho, fue uno de los que más me dolió sacar, tanto a él, como a Bruno Catala. Bruno Catala lo saqué por la sencilla razón, de que en su mayoría es de trabajos, es con alguien más. Entonces, no sé en realidad qué tanto crédito tiene. Ajá. Uwe Rosenberg lo saqué porque, si bien ha dado algunos juegos, se le conoce por Agrícola, por Caverna, Bonanza, y ahí para... Festín de Odín. Festín de Odín todavía no tiene tanto tiempo como... Fiel So Faro. Tiene, de la lista que tenemos, Uwe Rosenberg es el que más juegos tiene, y probablemente solo Rainer que inicia tiene más juegos que él. Bueno. Sí. Pero, digo, a mí me parece que es uno de los más reconocidos también. Sí, pero sus juegos, no sé, también tome en cuenta que tomé qué tanto me gustaba como parámetro y todavía prefiero jugar algo de Eric Lang, algo de Matt Leacook, algo de Richard Garfield, o algo de Antoine Bowser por encima de algo de Uwe Rosenberg. Me gustan, Caverna me encanta, lo hemos jugado muy poquitas veces pero me ha gustado bastante. Sin embargo, es un juego que tengo que saber que me voy a pasar horas y que voy a tener que mentalizarme, ¿no? En cambio, los otros dan un poquito más de opciones y versatilidad en ese aspecto. No estoy demeritando para nada a Rosenberg, pero sí lo mantuve aparte. Quizá podríamos hacer, podría yo hacerle campo en mi lista quitando a Matt Leacook por el hecho de que es Pandemic, Pandemic, Pandemic. Pandemic Tulu, Pandemic Iberia, etcétera, etcétera. Sí, creo que es importante reconocer el trabajo o las aportaciones de Matt Leacook al hobby, pero me parece de todos los que tenemos aquí probablemente ser el que hace menos prolífico, el... Sí, el que más, aunque tiene un juego muy popular, es un juego. Bueno, ¿y qué dirías de Sagey Cannae? Que es Love Letter completamente. Sí, también tiene eso, pero ha demostrado tener otros juegos, o sea, juegos colaborativos como Seed By To The Villain también, y juegos, o sea, creo que sí tiene un poquito más. Probablemente no, no como para bajarlo tanto o ponerlo en un lugar muy bueno, pero creo que sí tiene más juegos. al año saca dos títulos, o sea, que saca muchísimos juegos y hay que resaltar que él los produce. Tiene su propia compañía, así es. Entonces, creo que Matt Leacook lo podemos dejar fuera, ¿ok? Ahora, Martin Wallace creo que también puede quedar afuera, es uno de mis favoritos, personalmente es uno de mis favoritos, me gusta mucho cómo diseña juegos, pero ese es uno de la lista, probablemente es el menos popular, ¿sí? Entonces, creo que puede quedar fuera. Sí, de mis diseñadores favoritos también Bruno Catala lo tuve que quedar fuera con mucho dolor. Ahora, Eric Lang, ese fue el que lamenté yo haber dejado afuera, creo que puede entrar, ¿cómo ves? Yo lo tengo en mi lista, así que por mí. Pero, nos queda entonces espacio para dos diseñadores. Y tenemos Richard Garfield, Anton Boussa, Anton Boussa ya va a entrar, porque tú lo tienes en el número uno. Es el que estaba en los dos listos, creo que Anton Boussa debe entrar. pero está Stefan Feld, Uwe Rosenberg y Garfield son los que nos quedan. Ahora, Stefan Feld, te digo, no es, aunque a mí me gustan también muchos sus juegos, no son para todos sus juegos, ¿no? Tienes que hacer, tiene muchos fanáticos los juegos de Stefan Feld y como que son muy característicos, ¿no? pero definitivamente no son para todos. Entonces, ¿lo dejamos afuera Stefan Feld? Sí, yo digo que sí. Entonces, entra Uwe Rosenberg y Garfield a la lista y hay que ver cómo acomodamos. Bueno, entonces, ya tenemos nuestros cinco, solo tenemos que decidir en qué orden los vamos a dejar. Ahora, de todos ellos, yo creo que los dos más débiles son Eric Lang y Sengi Canai. ¿No qué? Sí. Sengi Canai en especial porque todavía tiene ese estigma del love letter. Sale y sale en versiones y versiones y Lang lo que mencionamos, ¿no? Ahora, sí, Sengi Canai creo que lo podemos dejar en el cinco. Eric Lang, sus juegos son muy, muy populares. Eso es, ¿no? Este, sí, pero no sé cómo ves, puede mejorar o lo dejamos en un cuatro. ¿Sobre cuál consideras mejor, a Uwe Rosenberg o a Eric Lang? No, a Uwe Rosenberg por historia. Richard Garfield, aunque su aporte al hobby fue muy grande, dijimos, inventó todo un género de los juegos de cartas coleccionables, pero la sombra de Magic como que también pesa mucho. Sí, estoy de acuerdo. Además, este, Richard Garfield de repente deja los juegos y ahorita se está enfocando más que nada en juegos de computador. Sí, así es. Entonces, creo que sí se le da su reconocimiento todavía por encima de Eric Lang y Seiji Kanai, pero no creo que ahorita se le pueda considerar el mejor diseñador de juegos de Mesa. Muy bien, entonces, creo que podemos poner a Rosenberg en número dos y a Bossard por encima de, perdón, va a usar por encima de Rosenberg. Bossard Muy bien, entonces, hemos llegado a nuestro top cinco de diseñadores, en este caso el número cinco, tenemos al creador de Love Letter, Seiji Kanai. Número cuatro, diseñador muy popular, Eric Lang. Número tres, creador de Magic The Gathering, Richard Garfield. Número dos, uno de los más clásicos, creador de juegos como Agricola, Caverna, Caverna, Uwe Rosenberg, y el número uno, para nosotros el mejor diseñador, más versátil, y que además creo que es de los que más juegos tenemos en nuestra colección, Anton Boussard. Bien, eso es todo, ¿cuáles son sus diseñadores favoritos? Díganos en el doble y no olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente Top 5. Hasta la próxima. Hasta luego.